Poblaciones biológicas Para poder definir un grupo de organismos como una población biológica, éste debe cumplir principalmente tres características. En primer lugar, todos los organismos deben pertenecer a la misma especie. En segundo lugar, deben vivir en un mismo hábitat, es decir, en un mismo lugar. Y por último, deben vivir en un mismo tiempo, es decir, que habitan simultáneamente el mismo lugar. Sobre una población podemos describir distintas características que nos ayudarán a entenderla. En primer lugar, la densidad poblacional. Esto se refiere a cuántos organismos hay por superficie de terreno. Es decir, si hay dos terrenos equivalentes de superficie, aquel que tenga más organismos tendrá una mayor densidad poblacional. Ya que la densidad se definirá como el número de organismos por los metros o kilómetros cuadrados. Una segunda característica importante es la distribución de las poblaciones, es decir, la forma en que los organismos se ordenan en el hábitat en que viven. Una primera opción sería que tuvieran un ordenamiento azaroso, o sea, que no cumplen ningún patrón en particular. Una segunda opción sería un ordenamiento uniforme, es decir, que se esparcen por todo el terreno de la misma forma. Y una última opción es que se junten en grupos, es decir, una distribución grupal. Otra característica importante sobre una población es su forma de crecimiento. Esto se refiere a cómo van aumentando o disminuyendo el número de organismos. Lo más común para una población biológica es una curva de crecimiento sigmoidia. Esto quiere decir que en un principio el crecimiento de la población es lento, ya que si se empieza con pocos individuos, la capacidad reproductiva de estos no es mucha. Luego, existe un periodo de crecimiento exponencial en el que, mientras existan recursos disponibles para alimentarlos, los organismos se multiplicarán tan rápido como puedan hacerlo. Finalmente, se llegará a una densidad estable de la población que vendrá definida por los recursos, es decir, cuando el hábitat ya no pueda soportar más organismos, la población se estabilizará en una densidad constante. A esta se le llama K, o capacidad de carga. Para calcular cuántos individuos tiene una población en el tiempo, se deben considerar varios factores. Podríamos decir, de forma muy simplista, que el número de individuos de una población en el tiempo corresponde al número de individuos que habían en un principio, más el aumento de individuos, menos la disminución. Esto, para una población biológica, se traduce en el número inicial, más el crecimiento natural de la población, y las migraciones, es decir, los individuos que cambian de ambiente. Para ser más detallados, esto se traduce en que para calcular una población biológica, se debe considerar el número inicial de individuos en la población. Se debe sumar el número de individuos que nacen y el número de individuos que inmigran, es decir, llegan de otros lugares a vivir a este hábitat. Y se debe restar el número de individuos que mueren y el número de individuos que emigran, es decir, aquellos individuos que abandonan el lugar para ir a vivir a otros hábitat. ¡Gracias!